Para lo que ha estado el pueblo en una crisis total, yo creo que con esta parte por lo menos se está dando solución. En caso de los ayuntamientos de los AFP, de la ONP, yo creo que es necesario que los trabajadores perciban ese monto que están solucionando. Lamentablemente no han podido solucionar el Poder Ejecutivo hasta ahora, pero es importante que se cumpla este pedido. Pero este congresista que ahora va a ser presidente, ¿ah, está en desacuerdo? Pues ya va a votar en contra. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué se nos viene? Ojalá pues ahora cambie de padecer y cumpla con los trabajadores. Ahora, las calles siguen hablando, las calles no están contentas, las calles están planteando la constitución política y están también planteando un referéndum. Efectivamente. La juventud, en este caso, no está de acuerdo. Los trabajadores quieren que de una vez por todas se solucione el caso de la constitución y es importante, ¿no? Porque la constitución que prácticamente fabricó Fujimori es contra los trabajadores, contra el pueblo y solamente se favorece una parte de los grandes empresarios y a los que realmente les ha convencido en este caso. Muy bien. Entonces, ¿vamos a esperar algo a este gobierno o no? Definitivamente. Nosotros, por lo menos, el sector salud estamos en espera. Ojalá pues dejarlo solucione porque el sector salud en este momento es muy bien definido y que hasta la fecha pues no se ha dado solución. ¡Gracias!